Por lo tanto, damos esto para nosotros, estamos novedeando todo con el color de la droga, pero el resto de la droga ya es una droga que a lo mejor no tenemos que saber en el fondo el daño que nos ha creado, el daño que nos ha creado, el daño que nos ha creado, el daño que nos ha creado.